Hay dos estrenos sumándose a la cartelera de los cines correntinos en esta semana en la que aún estamos a pleno en vacaciones de invierno. Mamma Mía, Vamos Otra Vez es la secuela y a la vez precuela de la exitosísima comedia musical que recaudara más de 600 millones de dólares en todo el mundo. Secretos Ocultos es una película de terror en la cual cuatro hermanos están a punto de descubrir el terror que implica haber guardado un secreto alrededor de la muerte de su madre. Hace como te digo todas las semanas y quedate en Canal E para enterarte de todo lo que está pasando en nuestra ciudad y disfrutar de los mejores segmentos que la web tiene para ofrecerte en corrientes. Como por ejemplo Chistimoso, nuestro espacio de chistes, chismes y famosos con nuestro querido Oliver Koslov. Y la semana que viene cuando haya nuevos estrenos vamos a estar acá para compartirlos junto a vos en la pantalla de Canal E. Soy Adrián, hasta la próxima.